Bienvenidos a un nuevo video en el canal AnimaGames Y hoy vamos a jugar por primera vez a Pumby Playtime Porque dentro de nada sale el capítulo 3 Y yo no he jugado nada a este juego Porque me da mucho miedo Lo reconozco Ya estamos dentro chicos Estamos en la fábrica donde trabajábamos Estoy cagado Pues tenemos dos opciones Vamos a la izquierda O a la derecha A la izquierda Solo personal autorizado Pero necesito una combinación Vale Y no tengo la combinación Pumby quiere jugar Esa muñeca Da mucho mal rollo Creo que se llamaba Navella o algo así Aquí no hay nada Vale Vamos a la otra zona chicos Aquí creo que sí que podremos pasar Está todo roto Vale Abrimos la puerta Vale esto es como si fuera una juguetería chicos Bueno es una juguetería del parque Oh mira que trenecito Estoy muy nervioso Estoy haciendo tonterías Porque tengo mucho miedo El tren es el que tiene la solución Rojo, amarillo, rosa y verde Rojo, amarillo, rosa y verde Rojo, amarillo Rojo, amarillo, rosa y verde Let's go El tren chicos Vale Toma ya Vale Vale pues Tenemos que ir para aquí Vale Oh no Es el hoogie boogie No quiero entrar Vale por allí puedo entrar Ahí necesitaría la roja también Está cerrado Necesito una llave Cerrado Entiendo que por ahí tampoco puedo ir Bueno pues vamos a ir por la puerta Que sabemos ir chicos Oh no Está roto ¡Choca Javi! ¡Choca Javi Javi! Toma entonces tu ojo Toma 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 Oh Tiene una Tiene una llave Vale Es esta llave Chicos La amarilla Vale Uh Esa es Kisimisi Tengo miedo chicos Solo tengo una mano Para defenderme ¡Eh! ¡Me han cerrado! ¡Me han cerrado chicos! ¡Me han cerrado! Vale Entiendo que necesito Como corriente ¿No? Vale Vale A ver Vale Que me molestaba Vale Tengo que ¡Ostras! La mano esta es conductora ¡Ostras! 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 Vale ¿Ya puedo salir? Bueno Mal ¡Eh! ¿Dónde está Huggy Puggy? ¡No! ¡No! ¡Por favor! Me voy ¿Eh? No quiero saber nada Bueno Aquí ahora ya Hay electricidad Huggy Puggy Pórtate bien ¿Eh? Vale Madre mía Chicos Lo estoy pasando muy mal ¡No! 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 ¡Tenganme que ir! No me deis más sustos ¿Eh? Cierro las puertas Que no venga nadie detrás Recuerda tomar descansos Vale Pues me voy a descansar ¡Adiós! Mira Chicos Es la otra mano Necesito llegar allí Chicos Necesito llegar a esa mano Ay mira Ahí hay otra batería ¿La puedo coger? ¿La puedo agarrar? Sí Vale Tengo dos A lo mejor necesito cuatro Mira Aquí hay otra Chicos Vale Me queda una más Aquí está chicos Vale Creo que ahora Si subo arriba Vale 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 ¡Oh! Ah lo coge Es como si fuera una Un juego de estos De las pinzas ¡Qué chulo! Lo agarra Y me lo trae Ahora suéltalo ¡Oh! A por él ¡Let's go! Vale Ya tengo las dos manos Vale ¡Qué chulo chicos! Me está gustando mucho el juego Me está gustando mucho el juego la verdad O sea Jugar de mente es muy guapo Pero da mucho miedo Uy Esto me da muy mala espina Esto me da muy mala espina chicos Vale 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 Pero tengo que pasar por ahí Entonces Me tiro por aquí Y ahora sí que me da ¿No? Perfecto ¡Let's go! Vale Jugibugui No aparezcas Por favor Necesito algo Una linterna O algo macho Estas manos no tienen ninguna linterna Me da muy mala espina esto Me da muy mala espina esto Me da muy mala espina esto chicos Me da muy mala espina esto chicos Lo estoy pasando fatal Vale Estamos literalmente En la fábrica De los juguetes Por aquí podemos subir A ver ¿Qué nos dicen aquí? Necesita energía Vale Pues tendremos que subir arriba No queda otra Chicos Venga vamos ¡Let's go! 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 ¡Oh! Otra cinta Esta es rosa Vale Agarramos esto Vale Aquí hay O sea Tengo que llegar hasta allí Vale 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 ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Gracias por ver el video. ¡Mirad, chicos! ¡Se está haciendo nuestro gatito! ¡Mirad, mirad! Ahora pasa esta máquina. Aquí lo montarán, entiendo, ¿no? Vale, ahora saldrá por ahí. ¡Mirad, ya lo han montado, chicos! Y ahora viene por aquí. Vale, lo están verificando. Que esté todo bien. Y ahora vendrá por aquí. Y ahora este gatito lo necesitaremos para ponerlo aquí. Sí, chicos. Porque dicen, nadie se va si es un juguete. Por lo cual, entiendo... ¿Te hay que ponerlo aquí? Vale. Lo cogemos. ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? ¿Lo pongo aquí? ¡Let's go! ¡Let's go, chicos! Ya estamos dentro, ¿no? Ya está. ¿No hay nada más que hacer? Vale. Pues vamos. Esto está cerrado. Esto está cerrado. ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¡No! ¿Qué hago, chicos? ¡Por aquí! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Por aquí! ¡Vámonos! ¡Para para abajo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡No miréis atrás ahora! Voy a tener que agachar. En tres, dos, uno. Sigo por aquí. No, por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. ¡No! ¡No! ¿Y entonces? ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, corre! ¡Corre! Me va a dar algo al corazón ¿Esto qué es? Corre, no, para, no vayas, peligro, no entres La verdad es que no sé qué me quieren decir ¡Voy a entrar! que tétrico todo, uy una casa de muñecas esto todo es muy tétrico ¿esto que es? ¡oh! esa nabela ¡qué miedo! ¡ay la madre que me cabello! ¿qué he hecho? no me asustes abriste mi casa ¿qué he hecho, chicas? ¿qué he hecho? acabo de matar a un monstruo y he liberado a otro Anabela no está ¿por qué la hemos liberado? a ver qué nos pasa ahora se ve mucho mejor que el otro da más miedo por aquí no podemos ir por aquí ¿en qué parte de la fábrica estaremos, chicos? cerrado cerrado mira este jugibugi, chicos espero que esté muerto he escuchado algo cerrado se escucha algo creo que es Anabela, chicos vale nos podemos balancear ¡qué chulo! vale, a lo mejor tenemos que ir por aquí no podemos avanzar, chicos ¡uy! ahí hay un montón de sangre ¿qué ha pasado ahí? debe de haber algo ahí retenido y han puesto estos tablones para que no para que no salga, chicos está todo lleno de sangre tendremos que apartar esto, chicos vale vale, entiendo que ya podremos pasar vale ahí hay una llave tenemos una llave esta llave es para abrir la puerta de madera de antes, chicos vale vamos subió Spider-Man vale abrimos estos cuartos qué tétrico Dios ahí hay un vídeo ahí hay una cinta ahí podría ser una posible escapatoria vale por ahí podemos irnos vamos sigamos chicos hemos abierto el respiradero este y hemos salido de esa habitación tan tétrica lo que pasa es que estos estos caminitos por la experiencia con Juguibuy no me gustan nada vale que susto me ha dado que susto me ha dado vale me dice que tengo que activar la electricidad y ahí, ¿no? vale voy por aquí aquí y así vale de nada ¿verdad? Ya tenemos luz Te veo ¡Me da mucho miedo! ¡Esa muñeca! ¿Pero y cómo voy por allí? ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Pensaba que había muerto Soy literalmente Spiderman ¿Por qué están todos los muñecos llenos? De sangre y de estropaos ¡Anabela! ¿Dónde estás? ¿Sales por ahí? ¿Dónde está la Anabela? Ah, está ahí Hola, Anabela ¡Anabela! ¡Pinta tu cabeza! ¡No! ¡Anabela! ¡Anabela! ¡No! Estoy bajando por el... ¡Ostras! ¿Anabela? Por ahí hay sangre Vale Vale, esta es la sala de electricidad Vale, vamos a hacer el puzzle de la electricidad Vale a ver Soy Eugenio Abierto esto Que no salga un monstruo ni nada Por aquí no puedo ir Es que por ahí no quiero ir, que hay mucha sangre Por ahí no quiero ir Uff, esto tiene muy mala pinta Chicos Uy, uy, uy ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡A la vela! ¡A la vela! Me ha quitado el brazo El brazo rojo, chicos Tengo miedo Porque ¡Como soy un manco! ¿Dónde está mi mano roja? ¿Por qué juego a estos juegos? Por favor ¿Por qué tuve que volver a este trabajo? Es un super... Es la estación de los juegos ¿Me tengo que subir al tren? Necesito una mano verde ¡Espérate! ¡Musica en memory! ¡Espérate! 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 Que tengo que memorizar la música en memory A ver Para desbloquear el tren Me van a dar una mano verde Me imagino Ay, pero si no se ha abierto bien ¿Y qué hago? ¿Por aquí? ¿No? ¿Por aquí? Está sonando como cosas raras ahí, eh Chicos Esto no se abre ¿Aquí abajo? Pero ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Quién ha hecho esto? ¡Un topo! ¡Ostras! ¡Sara de modelaje! ¿Ahora qué tengo que hacer aquí? ¿Montar algo? O sea, me tengo que hacer una mano verde Dame una mano Dame una mano Quiero que me des Una mano verde Me voy a hacer una mano Esta Una mano verde Nos vamos ¡Ostras! Eso está roto Espérate Vale Ahora ya Mejor Venga Una mano verde Quiero hacerme una mano verde Una mano verde Ahí, ahí Venga el chorreo Vamos con el chorreo Venga Uff Si parece uno de los pollos ¿Dónde se hacen los pollos? Una mano verde Una mano verde Venga, venga, venga Venga, venga Manos, 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 manos Ahí es donde la pintan ¿No? ¿Entiendo? Vale Pinta de la de verde Ahí Con el chorrito Ostras, ¿qué ha pasado? No paint Venga Tengo una pintura 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 cargada Ahora en principio Tiene pintura, chicos ¡A volvamos, vamos! Vale Let's go Vale, la pinta ¡Pero si solo quiero una! Bueno, pues si acaso Si me vuelven a robar Por la mano Tengo otra Vale Vale Esto es lo que Lo que debo hacer, ¿no? Y pasamos Vale Vamos, let's go Por aquí Es por aquí Vale, ya estamos al otro lado Vale, vamos a ver Vale, esto es el juego del memory Va, 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 va Chicos, ¿eh? Banzo 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 No van a aumentar la canza No van a aumentar la canza Si no vamos a barbie No Quiet, Banzo Mami cuando te pille mami A ver Red Red Yellow Red Yellow Red Yellow Yellow Blue Red Yellow Blue Red Yellow Blue Red Red Yellow Blue Red Red Yellow Yellow Blue Red Red Ronda 2 ¡Mommy, mírate cómo lo hago! Green, ¿vale? Red, red, green, blue Red, red, green, blue, green Red, red, green, blue, green Red, red, green, blue, green, violet Red, red ¿Dónde está? ¡Vaiolet! ¡Estaba allá atrás! ¡Estaba allá atrás! ¡No lo había visto, chicos! Round 3 White, red, red White White, red White, red White, red, yellow White, red, yellow White, red, yellow, orange Red, yellow, green ¿Vaiolet? White, red, yellow, orange ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mario! ¡Male! ¡Male! Red G ¡Vale! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Querían matarme, momi? ¡Daga, momi! ¿Vale? Espero que no salga nada raro por aquí, chicos Tengo miedo Es un almacén de juguetes En otra ocasión estaría alegre, pero ahora no Tengo miedo Ahí hay un gancho, chicos Vale, es el gancho el que tenemos que activar Por aquí Exactamente Hasta ahí Vale Cargo la mano Lo coge Vale Vale, listo Ahora sí Let's go, chicos Hemos superado la prueba A ver Por aquí no puedo ir Tengo que ir por aquí ¿Vale? Suena como unos golpes Ostras Ostras Ostras, claro, ¿y ahora para bajar cómo lo hago? Me agacho Me agacho Vale No soy yo el más listo, ¿no? Let's go Vale, chicos Y ya estamos otra vez En la parte central Al siguiente juego, chicos El Waka Womi No sé qué es esto No sé qué es esto, pero... Puede ser que sea divertido Divertidamente terrorífico Oh... Esto... Oh, oh Esto no me va a gustar ¡Han cerrado la puerta! Qué ganas tienes de matarme, mommy Pero no lo vas a conseguir ¡Mmm! ¡Ostras! ¡Ahí! ¡Ahí! Ostras, le tengo que dar del color ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡Que no se ve nada! ¡Vamos, chicos! ¡Esta es la definitiva! ¡Llevo aquí dos años! ¡Llevo aquí dos años! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este juego está hecho para... Para ponerte de los nervios ¡Mommy! ¡Qué ganas te tengo! Voy a hacer un truco, chicos Que es combinar las manos Para ir más rápido ¿Eh? Aquí otro Y te diría que por aquí otro Es que hay a veces que fallan, chicos ¿Ves? Me estoy dando y no le da Ahí arriba ¿Vale? Me vas tú, Huggy ¡Azul! ¡A tu casa, Huggy! ¡Y tú no salgas! ¡A tu casa! ¡Huggy! ¡Por ahí sale uno! ¡A aquí sale otro! ¡Aquí estás! ¡A tu casa, Huggy! ¡A tu casa! 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 ¡Eh! Me han jugado, chicos ¡A tu casa! ¡Huggy! ¡A tu casa! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡No falles! ¡Ahora no puedes fallar! ¡Ahora no puedes fallar! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Mami! ¡Te voy a dar! ¡Mami! 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 ¡Déjame salir! ¡Mami! Voy a por ti ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi mano roja! ¡Mami! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por el último juego! ¡Oh! ¡No me digas! ¡Está roto! ¿Pero qué no haré? ¿Pero por aquí no puedo subir? ¿Y ahí me puedo enganchar? ¡No llega! Más a la... ¿Así? ¿Llego? ¡Me he enganchado, chicos! ¡Está un gordo! ¡Chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Los ruiditos que el miedo da! ¿Vale? ¡No sé dónde estoy! ¡Estoy perdido! Me imagino que es por aquí... ¡Uf! ¡Por aquí no! ¡Porque esto está tapiado! ¡Por aquí no se puede ir! ¡Por aquí no es! Tiene que haber otro sitio... Por aquí... Tampoco... ¡Pero para! ¡No puede ser! ¡Está vivo! ¡Está vivo, chicos! ¡Ay, es quisi-misi! Eres buena... ¡No! ¡No, no! ¡No le des! ¿No? ¡No! ¡No! ¡No le des! ¡No le des! ¡No le des! ¡No le des! ¡Gracias, Kissimissi! ¡Para me hace bien! ¡Otra vez hayan matado a un niño! ¡No! Vale, aquí le doy corriente. Aquí le doy corriente. ¡Un carro lleno de juguetes al corriente! Vale, necesito darle corriente, pero no sé a qué. ¿Al carro? No, al carro más. ¡Uf! Era aquí. Pero y el carro no tendrá nada. Qué raro. Qué raro. No, habrá que ir transportando la electricidad. Ahora, ¿qué me queda aquí? Transporto la electricidad. Seguramente la tenga que transportar otra vez. ¿Vale? ¿Vale? Me doy a la palanca. Abro esto. ¿Vale? Tengo que coger la electricidad de ahí. ¿Vale? Vamos, vamos, vamos. ¿Vale? ¿Me la tengo que llevar? ¿Sí? ¿Vale? Me lo traigo. Me lo traigo. Me lo traigo. El vamos, 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 vamos. ¿Vale? ¿Y esto? Vale. ¡Corre! Vale. ¡Oh, oh! ¿Puedo subirnos? Vamos. Vamos. Stop, stop. Ah, no. Aquí es donde hemos llegado. ¿Vale? Lo que utilizaremos es la camioneta de Barry para romper los de estos. Me parece bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta luego, Barry! Volvemos a la parte central y solo nos queda activar el último juego, chicos. El... ¡Stuff Trainings! No sé qué es. Venga. Último juego, chicos. Vale. ¿Por aquí quepo? Sí. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Ostras! Eso es un gusano que no me gusta nada. Una eternidad más tarde. ¡Oh, Dios! ¡Es ese! Cuando esté oscuro nos podemos mover y cuando esté des... y cuando haya luz nos tenemos que quedar parados. Pero si está oscuro para... esto es un laberinto seguro. ¡Mami! Bueno, parece simpático, ¿no? ¡Aaah! ¡Uf! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Es como el juego de la silla! ¡Es como el juego ¡Es como el juego de la silla, chicos! ¡Por donde, por donde! ¿Por ahí? ¡Aaah! ¡Corre! ¡No! ¡Me quedo enganchado! ¡Me quedo enganchado! ¡Corre! ¡Qué! ¡Aaah! ¡Es aquí! ¡Está aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡巨! ¡Corre! 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 ¡Karo! ¡Corre! ¡Aah! ¡Por donde! ¡No! ¡Corre! ¡ 창! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Por eso voy a que ir! ¡Liquito! Vale, por el tubo, por el tubo, por el tubo Me tengo que agachar Que no venga, que no venga Que no Yo si no escucho la música Si Ostras, se está poniendo difícil Tengo miedo No Esto es muy largo Está bien Uff, tengo que saltar a las plataformas Aquí fue muy lento No No, me he movido No 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 sé por dónde es, chicos Ahora, ¿dónde? Ahora, ¿dónde? Ahora, por aquí Ahora, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Let's go, chicos Vámonos, vámonos 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 ¿Me está persiguiendo, chicos? No sé qué pasa No sé qué está pasando Yo me voy Viene a por mí, creo, eh, chicos Creo que viene a por mí No sé qué está diciendo No sé qué está diciendo Pero yo me voy Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vale Sigamos Sigamos, sigamos Sigamos subiendo Vale ¿Esto está cerrado? Sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, chicos? People companies ¿Esto qué es? Entiendo, entiendo Lo que hay que hacer Voy a probar a ir ahí, chicos O sea, esto viene por aquí Vale Ahora por aquí O sea, tiene que haber Otro botón Vale Vale Sigamos subiendo Pero se siguen suicidando Aquí Vale No Y cuando esté ahí Le doy Ahí Vale Ya tengo uno Vamos Sigamos No sé si esto es relevante Creo que sí Porque habrá que ponerlo ahí Chicos Para abrir esa puerta De ahí Genial Vamos Vamos Vale Vale Pongo el Bowsing aquí Vale Avanzamos Aquí Derecha Derecha o izquierda Derecha Parece que sí Y izquierda que hay Mucha cosa Vamos a ir por aquí Primero Aquí hay otro vídeo No tengo la cinta Y eso está cerrado Y esto está cerrado Vale Vamos por aquí Será por el otro lado Chicos Por aquí Vamos Let's go Madre mía Con el jueguecito Pero yo creo que estamos cerca De pasárnoslo ya Vale Ahora estamos al otro lado De las puertas Vale Lo entiendo Lo he entendido Lo he entendido Que sé Qué sé Que sé Está escuchando Ahora tengo que volver otra vez A la sala No entiendo He dado electricidad A algo Yo que sé No sé lo que he hecho ya, tío Súper enrevesado el juego Aparte de que te da miedo Era una trampa No, no, esto me da muy mala espina De ahí va a salir algo, chicos Me está dando, me está contando No No Yo corro, yo no sé si viene detrás, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí No sé por dónde es, chicos Ah, por aquí, por aquí No lo había visto Corre, 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 corre Corre, corre ¿Por aquí? Corre, corre, corre Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No, no viene, no No viene, no viene Por aquí, por aquí Baja chate otra vez Creo que la he despistado, chicos Creo que estoy salgado La he despistado ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido? No me ha matado No me ha matado Está jugando conmigo, chicos Me estoy pasándolo muy mal Otro gancho No me ha matado No me ha matado Peque Espejate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No sé por dónde voy! ¡Es por aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me va a dar algo, chicos! ¡Me va a dar algo! ¡No! ¡Corre! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso chicos? Vale, ya estamos aquí ¡Vámonos al tren! ¡Al tren! ¡Al tren! Así es Ahora sí chicos ¡Let's go! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Viajeros al tren! ¡Vamos! ¡Soy un maquinista del tren! ¡Vámonos al tren! ¡Vámonos al tren! ¡Esto es un tren! ¡Si es así! ¡Suscríbete al canal!